reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta gracias por estar en guadalupe radio 15 años contigo y vamos a la escucha de la palabra del señor este día 4 de septiembre tomamos el evangelio según san lucas capítulo 6 un sábado jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar las restregaban entre las manos y se comían los granos entonces unos fariseos les dijeron porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado jesús les respondió acaso no han leído lo que hizo david una vez que tenían hambre él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto habla de cómo había algunas normas ya para observancia del sábado el séptimo día y cómo precisamente en la exageración de la observancia del sábado se les olvidaban asuntos más importantes como era el bien es decir se evitaban tantas cosas que se les olvidaba hacer el bien y esta vez la discusión es sobre el sábado así como la escuchamos ya jesús apreciaba el sábado claro como buen judío lo había incorporado ya el sábado a su espiritualidad y cumplía seguramente las normas relativas a este día bien vivido el sábado era un día totalmente consagrado al señor pero lo que aquí se critica y lo hace jesús es una interpretación exagerada de ese descanso sabático cómo puede ser contrario a la voluntad de dios el tomar en la mano unas espigas restregarlas y comer sus granos cuando se siente hambre el argumento que él aduce es el ejemplo de david y sus hombres a quienes el sacerdote del santuario les dio a comer panes sagrados esto se encuentra en el primer libro de samuel capítulo 21 jesús habla realmente con autoridad y poder se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas del pueblo del sábado pero sobre todo les hace caer en la importancia de él en relación con el sábado el hijo del hombre también es dueño del sábado reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta y